Hola John, buenos días, muchas felicidades, no sé por dónde te encuentras, si en Perú, si en Viena, hace tiempo que no sé nada de ti, pero bueno, en cualquier caso espero que estés bien tú, tu familia, que bueno, además Perú está siendo azotada de una manera terrible por esta pandemia y quiera Dios que os encontréis bien. Bueno, pues yo siguiendo mi costumbre te voy a cantar algo, te voy a recordar una cosa, yo el día 18 de este mes, o sea dentro de 15 días, estaré de cumpleaños, tienes que mandarme algo cantado por ti, ¿vale? Canto. ¡Gracias! 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 Cuídate mucho, cuidaros mucho, tú y toda tu familia y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Hasta pronto.